Música Está construido sobre tres terrenos que fueron donados en distintos años la última donación fue en el año 65, que fue la parte de atrás que vinieran pocos socios, que no haya prácticamente ninguna actividad en el club en penumbras pero bueno, gracias a la participación fundamentalmente de una mujer que es una expresidenta que tuvimos, que se llama Eladis, en Porto pudimos atravesar esa etapa La realidad es que dentro del 3 de febrero somos un club que está dentro de un barrio excepcional, para decirlo de alguna forma porque es un barrio, un poder adquisitivo medio en el cual todavía la gente puede seguir pagando la cuota social y por lo tanto nosotros podemos seguir afrontando el pago de los servicios públicos pero bueno, la mayoría de los barrios del 3 de febrero no tienen nuestras mismas condiciones y características, entonces se les hace muchísimo más difícil llevar adelante las instituciones porque hay un montón de clubes que no le pueden cobrar la cuota social a los socios entonces, ¿cómo hacen de repente para pagar una tarifa de 12.000, 13.000, 15.000 pesos? que inevitablemente en algún momento nos va a obligar a cerrar las puertas porque no se puede mantener entonces nosotros venimos exigiendo hace mucho tiempo que se cumpla con la ley, porque no es que no existe una ley o sea, la ley existe La cuestión es que las empresas no la cumplen y el Estado no regula el control sobre esos cuadros tarifarios y bueno ¿Cuál es el tema de los que se meten en nuestra economía? Dos esquemas a partir de los cuales se meten en nuestra economía por un lado la cuota social que con eso cubrimos todos los costos operativos del club servicios, impuestos, retribuciones económicas a compañeros o compañeras que realizan una labor rutinaria en el club mantenimiento, reparaciones por otro lado, cobramos aranceles diferenciados por actividad que, de acuerdo al costo que tiene cada deporte tiene un arancel diferenciado que con eso cubrimos los costos inscripciones a ligas o torneos compra de materiales deportivos, retribuciones a los profes y bueno, por otro lado también tenemos los alquileres que también es una fuente de ingreso extraordinario que permite ahorrar y... Yo creo que el lugar te da esperanza con la esperanza de pensar que podemos tener una sociedad mejor ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.